Quisiera hacer una oración al Señor para poder empezar la predicación de su mensaje. Señor, te agradecemos en esta tarde por traernos a tu casa. Hemos llegado a este lugar, Señor, con esperanza de que tú puedas ayudarnos. Señor, te pido que tu unción pueda ser derramada sobre este lugar, sobre los que escuchan, para que puedan estar atentos. Abre sus corazones y su entendimiento en esta hora y ungeme a mí para hablar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 21. Capítulo 21 del verso 28 del Evangelio según San Mateo, parábola de los dos hijos. Así dice el Evangelio del Señor. Pero, ¿qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, veo hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo a él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Después, para creerle. Que el Señor bendiga su palabra. El teólogo Jünger Molman dijo lo siguiente. Una fe que no comprometa a nada, tampoco consuela. Y yo quiero hablar hoy día acerca de la puerta que abre las bendiciones sobre nuestra vida. Quiero hablar acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento en la puerta del reino. El arrepentimiento en la puerta de las bendiciones. El Señor ha prometido vida en abundancia, ¿verdad? Él promete fortaleza, gozo en nuestros corazones. Él promete su compañía, Él promete defendernos de todos nuestros enemigos. Eso es verdad. Pero muchas veces no vivimos la vida que Él desea darnos. Cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, todas las cosas se ponen en orden. Israel, por ejemplo, en los tiempos del reinado de Asa, un rey en Israel, se encontraba alejado de Dios. Y ellos experimentaban mucha tribulación, mucha falta de paz, muchas aflicciones. Se destruían unos a otros y todo tipo de calamidades en su vida. Y por eso se levanta un profeta, Asarías, y les dice, Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Todas las promesas que hace el Señor en su palabra están condicionadas a que uno esté cerca de Él. La entrada al reino de los cielos, que se abran las promesas sobre nuestra vida, que vivamos vidas fortalecidas, que tengamos alegría en nuestros corazones, gozo de servir a Jesucristo. Todo parte desde un corazón arrepentido. Solamente así uno se acerca al Señor y puede vivir sus promesas. Sin un verdadero arrepentimiento, no se puede gozar de la vida que Dios nos promete en Jesucristo. Si nosotros vamos al texto leído en los evangelios, nosotros podemos indicar que acá el título dice parábola de los dos hijos, pero bien podría llamarse parábola del arrepentimiento. Porque el Señor Jesucristo en muchas partes habla del arrepentimiento, pero en esta parábola en particular habla directamente de este tema. Aquí Jesucristo declara que la única forma de poder gozar de los deleites que Él promete es poder ser como estos publicanos, estas prostitutas que eran lo peor que había en ese tiempo, en esa sociedad, pero Él habla claramente que los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, que sentían que ellos ya tenían ganado el cielo, se sentían poseeros de la bendición de Dios. Dice la Biblia que ellos iban muy atrás de los arrepentidos. El Nuevo Testamento nos habla de la importancia del arrepentimiento. Si usted ve solamente en orden cronológico cuál es la enseñanza que más se hace, siempre en el principio de todos los ministerios se dará cuenta que es el arrepentimiento. Juan Bautista, que es el primer predicador que encontramos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que él predicó el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice también que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El mismo mensaje nuevamente, el Reino de Dios se ha acercado, muestren un corazón arrepentido, dice. Luego él envía a los apóstoles a sanar, a liberar y a predicar. ¿Y qué dice la Biblia? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6.12. El apóstol Pedro, cuando lo encontramos en el día de Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo, los que escucharon dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nuevamente, la misma verdad recalcada ahora por los apóstoles. El apóstol San Pablo nos dice en Hechos 17.30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Alabado sea Jesucristo. Usted quiere sentir que tiene respuesta en sus oraciones. Usted quiere sentir que su vida es una vida fortalecida. Usted quiere vivir realmente la vida abundante que Jesucristo promete. ser una persona llena de esperanza, ser una persona fortalecida por el Espíritu Santo. Usted quiere eso, pues la puerta de las bendiciones es siempre un corazón arrepentido. Siempre va a ser lo mismo. El arrepentimiento es lo primero y lo supremo desde el orden cronológico en el Nuevo Testamento. Pero hay otra razón más. El Nuevo Testamento declara que la puerta a través de la cual debemos pasar si queremos entrar en el reino de Dios es el arrepentimiento. Todos debemos pasar por ella. El Señor Jesucristo en esta parábola que hemos leído deja claro deja claro que los fariseos y los sacerdotes no podían entrar al reino de los cielos porque ellos sentían que ya no necesitaban arrepentirse. Sin embargo, la escoria de la sociedad, ellos que se habían entregado por completo tal vez a los pecados, sin embargo, ellos creyeron en el Evangelio, se arrepintieron y uno los podría ver entrando al reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo. El apóstol San Pablo nos dice no hay justo ni a un uno. es pues el punto de partida de partida. El segundo hijo que nos relata la parábola aunque él dijo sí no supone ninguna diferencia ¿por qué? porque él no fue. Por otro lado, el primer hijo se había negado y la pregunta es ¿cuántas veces nosotros nos hemos negado? ¿cuántas veces hemos dicho no? No lo voy a hacer. Pero dice que después él se arrepintió e hizo lo que el padre le había dicho. Él hizo la voluntad del Señor. El Señor deja muy claro que aquello que condena a las personas y las deja fuera del reino es su negativa a arrepentirse. Eso es lo que condena al ser humano. Los sacerdotes y los fariseos pudieron haber creído y muchos de ellos creyeron pero muchos también se negaron a hacerlo. El Señor también dijo hablando de unas ciudades dijo si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho todos estos milagros que ustedes ven. Entonces dijo tarde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en silicio y ceniza. sin embargo usted decía las ciudades de Corazín Bexaira Capernaum a pesar de todos los milagros que se han hecho delante de sus ojos no os habéis arrepentido. En la actualidad se habla mucho de que el Señor nos ayudará que estará con nosotros que debemos confiar en Él y todo eso es verdadero pero poco o nada del arrepentimiento todo se convierte en verdad en una persona cuando se acerca arrepentida al Señor. Uno puede decir Dios mi copiloto Dios está conmigo Dios me va a ayudar y puede tener muchas muletillas en sus bocas el pueblo de Israel también decía Saúl también decía Dios está conmigo me va a entregar a mi enemigo sin embargo Dios no estaba con ellos y no estaba con ellos porque no tenían un corazón arrepentido. Lo único que nos puede asegurar en la vida de tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas es mantener un corazón contrito y humillado delante de Él nada más nos va a asegurar la salvación nada más no importa los años que uno haya servido porque la Biblia dice si el justo deja la justicia y empieza a ser impiedad toda su justicia no le servirá de nada pero si el impío se vuelve su mal camino todos sus pecados serán borrados alabado sea Jesucristo el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú o Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido decía el Rey David muchos quieren entrar al Reino de Dios trabajar en Él pero no quieren entrar con la puerta del arrepentimiento algunos les disgusta la palabra arrepentimiento porque piensan que contradice lo que es el amor de Dios y piensan que esto de hablar del arrepentimiento parece reducir todo a un mandato iracundo terreno algunos piensan que fue el apóstol Pablo el que ingresó o colocó esta doctrina de arrepentimiento y que no fue el Señor Jesucristo y dicen acaso el Señor le dijo al hijo pródigo el padre no lo esperó con los brazos abiertos y lo recibió cuando él venía no le habló nada del arrepentimiento o el Señor en la parábola del publicano y el fariseo acaso al publicano le dice arrepiéntete tampoco lo dice entonces basado en esto dicen te das cuenta Jesucristo no hizo esto ¿cómo voy a creer que Dios me va a condenar porque yo solamente no quiero doblar mis rodillas delante de él porque no quiero inclinarme delante de él entonces ¿dónde está el amor? la verdad es que Jesucristo no le dijo en la parábola no habla que el hijo pródigo se le llamó el arrepentimiento porque el hijo pródigo ya iba arrepentido él dijo he pecado contra mi padre he pecado contra el cielo voy a ir y le voy a decir que me coloquen como el último el publicano se pegaba en el pecho y decía sé propicio a mi pecador señor ya estaban mordiendo el polvo por eso que Jesucristo no les habla del arrepentimiento porque se presupone que ellos ya estaban arrepentidos pero es falso decir que Jesucristo no enfatiza esto no Jesucristo nunca rechazó al que venía a él arrepentido sin embargo él criticó y fue muy duro con los fariseos con los escribas con los sacerdotes porque ellos se sentían que no requerían arrepentirse si usted quiere tener la vida que el Señor ha prometido tiene que tener un corazón arrepentido siempre ante su presencia donde no hay arrepentimiento no hay amor de Dios ni perdón ni salvación debemos tener cuidado en mal usar la frase el amor de Dios y basarnos en ella para decir bueno pero es que Dios es amor Dios nos va a perdonar no si no hay arrepentimiento no hay bendición de Dios el Señor no bendijo a estos fariseos que no querían arrepentirse pero bendijo a los publicanos bendijo a la escoria de la sociedad porque eran humildes alabado sea Jesucristo que es el arrepentimiento algunos se quedan un poco cortos en esto y dicen bueno el arrepentimiento es sentir un poco de pena lamento superficial cuando he hecho algún pecado luego una lacrimita por aquí por allá y vuelvo y ya me siento bien y vuelvo a pecar de nuevo hay otros que se quedan se exceden y empiezan a aumentar cosas y a poner más y creen que si no les sangra todo el cuerpo jamás el Señor los ha perdonado ya se están dando latigazos toda la vida son esos católicos protestantes los conocen ya profesan el protestantismo pero tienen mentalidad católica pero ¿qué es el arrepentimiento que implica? implica tres cosas en primer lugar significa un cambio de idea y una confesión de que estábamos equivocados lo primero no hay conversión verdadera cuando no hay un cambio de mentalidad uno conoce una persona que se ha entregado a Cristo por lo que habla cambia su lenguaje pero cuando hay un cambio de idea y una confesión de que estamos equivocados estamos dando el primer paso del arrepentimiento el padre dijo al primer hijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue es obvio que el hijo tuvo que cambiar de idea a lo mejor al principio se ofendió por la orden del padre ¿qué derecho tiene mandarme a mí? a lo mejor usted puede sentirse ofendido por Dios ¿y por qué me tiene que mandar? ¿y por qué? ¿y dónde queda la libertad? ¿y qué derecho tiene él para decirme las cosas? bueno él se dijo a sí mismo otras cosas por el estilo y el resultado fue que él dijo no iré y allí se quedó el primer paso en el arrepentimiento de este hijo fue volver a pensar en ello ¿me entiende? volver a pensar en ello él no se enredó no se puso a ver Netflix ¿me entiende? no se puso a revisar el celular no salió al atrio y hablar y hablar y hablar no sino que él volvió a pensar en su estado él volvió a analizarse y así fue que él pudo cambiar de opinión así así fue que él pudo volver a pensar y decir estoy pensando mal estoy pensando mal estoy mal no tengo paz pero soy miembro pero no tengo paz pero predico pero no tengo paz no tengo el gozo que ofrece el Espíritu Santo pero llevo tantos años pero no tengo el gozo pero el Señor no responde mis oraciones que increíble y yo oro por los hermanos yo estoy acá o yo vengo acá por primera vez y digo pero es que yo siempre he creído en Dios siempre he creído en Él pero no tengo lo que dice ahí esa vida abundante no estoy lleno de esperanza no estoy desesperanzado el Hijo empezó a recapacitar el primer gran efecto del Evangelio simplemente pedir a los hombres que vuelvan a pensar es lo primero que produce el Evangelio cuando a uno le predicaron la primera vez uno dice no pude dejar de pensar en lo que me dijiste no pude dejar de pensar lo primero que tiene que hacer usted para poder entrar al reino de Dios para tener las promesas de Dios en su vida es volver a pensar y volver a recapacitar en su estado que pasa con mi vida y confesar la equivocación los errores que estoy cometiendo no solamente un pensamiento superficial sino que Él pensó en forma profunda Él consideró muy claramente su vida y después dijo estoy equivocado estoy equivocado no estoy bien no importa lo que diga toda la gente yo no estoy bien pensar de nuevo meramente no es el arrepentimiento pero es el primer paso para lograrlo el hijo pródigo dijo dice la Biblia y volviendo en sí volviendo en sí Él debe haber pensado yo he sido muy he sido muy desagradecido con mi padre mi padre me ha cuidado mi padre me ha bendecido mi padre tenía todo el derecho y yo lo he tratado de la peor forma le pedí toda mi herencia decidí que él muriera y es mi padre ahora me doy cuenta que él me ha cuidado me ha amado no tengo perdón mi vida no tiene perdón porque realmente yo he sido un desagradecido con mi padre y dice que él volviendo en sí usted tiene que volver en sí todos tenemos que volver en sí y dejar de decir dentro de nuestros corazones es que yo yo estoy bien no 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 el pueblo de Israel muchas veces dijo que estaba bien y fue destruido el pueblo Israel quiso matar al profeta Jeremías porque dijo es imposible imposible que vengan a destruir el templo si el señor dijo que aquí siempre iba a colocar su nombre su presencia que nunca iba a sacarle a este lugar por lo tanto él es un falso profeta pero ellos no leyeron que el señor condicionaba su presencia a que ellos anduvieran en sus caminos por lo tanto no es imposible que Dios destruya la vida de un creyente a no ser que él ande en sus caminos no no es y dijo pródigo él volvió en sí te has enfrentado verdaderamente a ti mismo y a tu vida puedes defenderse realmente realmente afronta tu vida puedes seguir discutiendo sobre las mismas cosas que siempre discutes pero es que Dios es que él es que él no tiene el derecho sigues defendiéndote a ti y a tus pecados sigue intentando justificarse sigue usted intentando convencerse de que no hay nada pernicioso en lo que hace porque yo soy un libre pensador y trata de convencer a los demás de lo mismo simplemente hay que admitir y confesar a uno mismo que uno está errado él admitió y él cambió de idea ¿por qué? porque volvió a pensar volvió a pensar en su propia vida este es el primer paso del arrepentimiento en segundo lugar el arrepentimiento requiere que nosotros reconozcamos nuestra pecaminosidad ante Dios y lamentemos haberle ofendido eso el hijo empezó a decir yo yo he fallado yo estoy mal y después dice se arrepintió y fue el hijo pródigo dijo volviendo en sí dijo yo he ofendido a mi padre iré donde mi padre y le diré te he ofendido a ti he pecado contra ti el rey David dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos no hay arrepentimiento si uno no reconoce que ha ofendido a Dios y si no lo lamenta no basta con sentirme mal porque hice un mal porque me equivoqué porque cometí esto lo otro no basta con eso uno tiene que entender que uno ha ofendido a Dios si tu padre terrenal se sentiría ofendido cuanto más tu padre celestial cuanto más va a sentirse el ofendido el hijo pródigo dijo yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo el verdadero arrepentimiento cuando uno reconoce que ha ofendido a Dios lo que viene es vergüenza vergüenza me siento avergonzado no interesa que el resto de la gente lo sepa es importante que mi Dios lo sepa señor me siento avergonzado por esto porque contra ti lo hice no lo hice contra el hermano yo sé que a él lo dañé pero fue contra ti me da vergüenza lo lamento el publicano dice la Biblia en esta parábola que había un fariseo que oraba y decía gracias señor porque yo no soy como este publicano yo diezmo de todo yo hago maravillas oro hago todo sin embargo este publicano no y la Biblia dice oraba consigo mismo consigo mismo sin embargo atrás estaba el publicano y dice que no se atrevía a levantar su cabeza al cielo y decía sé propicio a mí que soy pecador sé propicio a mí que soy pecador dice este hombre volvió a su casa justificado justificado no hay arrepentimiento mientras uno no admita que ha ofendido el amor de Dios no hay arrepentimiento solamente creer que yo he ofendido los mares he contaminado los mares he contaminado los ríos he contaminado todas las aguas todo el ambiente yo estoy de acuerdo con eso que tenemos que arrepentirnos pero ¿dónde está el defecto? el defecto está en que el movimiento ecologista debería decir perdónanos Señor porque contra Ti hemos pecado porque Tú eres el Creador y el Dueño de la Tierra no hay arrepentimiento si uno no considera esto entonces el arrepentimiento en primer lugar es cambiar mi forma de pensar y pensar nuevamente sobre mis errores mis pecados y dejar de justificarlos volver sobre ellos y luego reconocer que yo he ofendido a Dios y lamentar eso usted cuando viene y no se compromete al Señor y se va y viene y vuelve no, no no ofende a su guía no ofende al pastor ofende a Dios usted cuando roba los diezmos y no se lo entrega al Señor no, no ofende a mí ofende al Señor lo ofende a Él eso es lo que hay que entender sus ojos dicen que miran toda la tierra para ver si hay un justo para bendecirlo para bendecirlo Dios quiere bendecir nuestras vidas Dios quiere llenarnos de fuerza y de gozo Dios quiere que nosotros tengamos la plenitud del Espíritu Santo pero el Señor primero va a avanzar viendo un corazón arrepentido delante de Él y ahí vendrán todas sus bendiciones sobre su vida alabado sea Jesucristo por último la tercera cosa que es el arrepentimiento o la tercera necesidad de actuar de nosotros es justamente la más difícil el primer hijo no solo ve que ha agraviado a su padre no solamente lamenta haberlo haberlo hecho no solamente él cambia de opinión sino que la Biblia dice que lo demuestra y lo corrobora yendo y haciendo lo que su padre dijo quisiera el hijo pródigo no solamente vuelve en sí no solamente él dice yo he ofendido a mi padre sino que él se levanta y va donde su padre el tercer paso es que usted ahora debe actuar de acuerdo al corazón arrepentido que posee aquí es donde falló el joven rico el joven rico iba bien hasta que el señor le dijo ahora necesito la prueba práctica de que realmente tú estás arrepentido ve y vende todo lo que posee y dale a los pobres y sígueme y que dice la Biblia que él se fue triste triste porque no pudo hacerlo usted no se vaya triste hoy día de acá si usted es un creyente triste es porque tiene que volverse a Jesucristo porque la tristeza me entiende la palabra de Dios dice está siempre gozosos no significa que no suframos no significa que no pasemos momentos de tristeza estoy hablando de la tristeza de este joven rico que se paró el lugar y se fue triste porque aunque sabía que Jesucristo era la verdad no se atrevió a darle el paso porque amaba más el dinero que a Jesucristo usted tiene que dar el paso como lo hizo este joven dice después se arrepintió e hizo lo que el padre le dijo que hiciera ahora bien cuál es la voluntad de Dios para nosotros que desea que hagamos la respuesta la de nuestro señor esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado eso es lo que Dios quiere que hagamos esa es la forma de complacerle simplemente creer en el señor Jesucristo reconocer que él es el hijo de Dios no es un profeta más no es que hay muchos caminos no es que hay una reencarnación no 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 esta es la obra de Dios que creáis que él es al que envió el padre Jesucristo es el salvador del mundo el que vino a la tierra vivió murió y resucitó a fin de salvarle a fin de salvar mi vida esta es la obra de Dios que creas en Jesucristo alabado sea el señor usted tiene que admitir y confesar que todo lo que ha hecho por sus fuerzas no ha servido que es impotente para poder salvarse y que confía única y solamente en la salvación a través de Jesucristo usted tiene que tomar la determinación de mostrar su gran estima de lo que a él ha hecho por usted entregándose en la cruz del Calvario como lo hace entréguese a Jesucristo una vida obediente a él esta es la obra de Dios que crea en Jesucristo que crea que él le va a dar la fuerza y el poder para llevar una vida de seguidor de Jesucristo no va a ser por sus fuerzas pero el señor desea que usted tome la decisión usted no puede estar con un pie adentro y un pie afuera el señor dijo el que ama al mundo el amor del padre no está en él tiene que tomar la decisión de entregar su voluntad al señor ni lamentar el pecado ni todas las acciones que uno haga servirán para sustituir esto que creáis en el que él ha enviado él no pide que tengas muchos sentimientos no pide comprensión no aprendizaje no pide que tú entiendas toda la Biblia no cuando yo conocí a Jesucristo nunca había leído la Biblia pero Jesucristo me transformó me transformó los primeros cristianos no tenían Biblia el señor el señor no te pide que entiendas todo no te pide que tú comprendas todos los misterios es que no entiendo esto no entiendo nada no lo que él te pide que tú solamente porque él lo dice obedezcas y des el paso de fe alabado sea el señor si tú te detienes y empiezas a plantear diversas preguntas dificultades es lo mismo que adoptar la postura del segundo hijo no fue no fue estás dispuesto a poder hoy volver a mirar entender que cuando uno dice no no voy se lo dice al propio creador entender y estás dispuesto a dar ese paso de volver a creer en el que él ha enviado y que él nos da la fuerza para seguirlo un verdadero creyente todos los días se convierte a Jesucristo un verdadero creyente todos los días se humilla delante de su creador y se convierte a Jesucristo no sirve de nada que de vez convertido hace años si hoy día ya tiene la actitud de estos hombres que decían no necesitamos no creemos pero los que sabían que eran pecadores se humillaban delante de él y Dios los engrandecía estás dispuesto a hacerlo no te habrás arrepentido hasta que lo hagas y sin arrepentimiento permítame recordárselo no hay entrar al reino de Dios no hay amor de Dios para ti ni salvación no y la palabra de Dios dice que lo único que le espera es el desastre y la condenación es doloroso es fuerte pero es la escritura y hoy día se habla mucho que Dios está conmigo que es mi copiloto que me va a ayudar que Él me va a salvar que Él me va a defender depende 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 porque Dios no hace acepción de personas depende depende si te has convertido a Cristo el arrepentimiento para terminar piensa tú en el infinito amor del Señor Él se conforma solamente con nuestro arrepentimiento Dios podría decir bueno ya has vuelto a mí pero no estarás esperando que te trate como un hijo nuevamente después de todo lo que has hecho no estarás esperando que yo te vuelva a dar los dones en tu vida no, no, no ahora el resto de tu vida vas a pagar por todo lo que has hecho y vas a ser como un esclavo amigo pero vuelve el Señor podría decir eso o podría decir bueno aquí en adelante tendrás tiempo para restituir todo el mal que has hecho hacia atrás también podría decirlo pero que maravilloso es el amor del Señor el Señor dice no no si tú te arrepientes todos tus pecados serán borrados todos pero es que yo es que yo llevo tiempo yo tengo más conocimiento yo sé las cosas y lo hice igual el Señor dice da lo mismo da lo mismo porque no es por tus obras si lo importante es que tengas un corazón contrito y humillado y todos tus pecados serán borrados y yo volveré a derramar mis dones sobre ti volveré a derramar mis bendiciones pero tienes que proceder de esa manera el Señor dice venid y comprad sin dinero venid a la fuente de las aguas la fuente de la salvación a Jesucristo alabado sea el Señor piensa tú también a quien le ofrece esto el Señor le decía miren miren las puertas del reino de los cielos miren como al reino de los cielos a la eternidad van los publicanos van las prostitutas van las escorias de este mundo miren miren y ustedes se están quedando afuera y los fariseos podrían haber dicho y que hicieron y cual es el secreto el secreto es que ellos creyeron y se arrepintieron ese es el único secreto como lo consiguieron teniendo un corazón arrepentido solamente de esa manera el Señor te llama porque el Señor quiere bendecirte el Señor te llama porque el Señor quiere derramar sus bendiciones en tu vida porque el te ama porque el te ama el Padre dice que viene corriendo cuando venía el hijo pero iba corriendo y lo abrazó mandó a matar el becerro gordo le puso el anillo le cambió la ropa hizo fiesta así nos recibe Dios cuando tenemos un corazón arrepentido dice y el hijo dice después arrepentido fue maravillosa palabra después después que sería de nosotros si no hubiese ese después que sería de tu vida y de mi vida porque yo estoy hablando acá pero esto primero es para mí para mí que sería de mi vida si no existiera el después después pero después volvió en sí pero después el Señor lo bendijo pero después el Señor borró todo su pasado pero después el Señor ya limpió con su sangre todo alabado sea Jesucristo hoy día este joven decía yo no voy a ir pero después arrepentido fue piensa en el hombre de la cruz que estaba al lado del Señor Jesucristo cuántas veces no le habrá dicho a Dios no voy a ir no me interesa cuántas veces a lo mejor blasfemo contra Dios no me interesa ser canuto como tú no me interesa tu Biblia no me interesa tu Dios no me interesa nada pero con el último suspiro él se arrepiente y reconoce al Salvador del mundo y el Señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso el maravilloso amor del Señor cuántas veces le ha rechazado cuántas veces has venido acá y acá ya su voz y el Señor te dice entrégate y no lo hace pero hoy día el Señor no ha cambiado aún no es demasiado tarde piénsalo de nuevo cambia de idea ahora confiese y reconoce ante Dios tu pecaminosidad acepta el Evangelio ahora hazlo ahora la puerta del Reino de los cielos está abierta ahora para ti yo no sé si va a ser mañana pero hoy está abierta no sé si es la última vez que escuchas el Evangelio no lo sé pero hoy está abierta para ti no importa si tú llevas muchos años porque Juan Bautista dijo no digan dentro de ustedes somos hijos de Abraham somos miembros del pueblo judío somos miembros no porque Dios puede levantar miembros de las piedras Dios puede levantar muchos más le puede levantar pastores le puede levantar a cualquiera por lo tanto no diga dentro de ti sino que haced frutos dignos de arrepentimiento yo te llamo hoy a que te vuelvas a Jesucristo que vuelvas al Señor y que entregues tu vida invito a ponerse en pie por favor a Jesucristo